La Unidad Académica de Estudios Regionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de Michoacán y el Programa Agrosano de la Secretaría de Desarrollo Rural de Michoacán invitan a la tercera Feria Agroalimentaria y Artesanal que se realizará el 12 de abril de 2024 de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en la Plaza Principal de Tangancícuaro. Asiste con tus amistades o familiares para aprender sobre la producción agrícola y artesanal en la región, así como la importancia del consumo local de productos de calidad, abracharlas, venta de comida tradicional, diversidad de artesanías y alimentos naturales. ¡Te esperamos! ¡Gracias!